BMW Serie 5, PHB y Neu-Class, una nueva alineación híbrida y eléctrica. La marca alemana usará en el salón de automóvil de Munich para presentar las ediciones híbridas mejoradas del BMW 550e y del 530e, que tienen más potencia y autonomía y el ya conocido prototipo que anticipa la nueva eléctrica para la marca. En 12 días comenzará la feria IAA Mobility 2023 de Munich, una muestra automovilística en la que BMW estará revelando las novedades que tendrán vehículos híbridos, otros convencionales novedades en la alineación de MINI y será el debut con público para el ya conocido prototipo Neu-Class que anticipa la próxima generación de carros eléctricos de la firma alemana. Entre las principales novedades de la marca estarán las nuevas variables híbridas enchufables para la Serie 5 que incluyen el 530e de 4 cilindros y el 550e X-Drive de 6 cilindros que saldrán a la venta para inicios de 2024. Lo más notable de estos dos PHB es que vienen con más potencia y un mayor rango en conducción 100% eléctrica de hasta 100 kilómetros, esto gracias a que cuenta con un nuevo motor eléctrico desarrollado específicamente para los nuevos PHB y que están montados entre la caja de cambios Spectronic Sport de 8 velocidades produciendo hasta 194 caballos en el 550e X-Drive. Así, el 530e con tracción trasera ofrecerá una potencia combinada de 295 caballos mientras que el 550e X-Drive vendrá con una potencia combinada de 483 caballos y 258 Nm de torque. Por último, la batería de iones de litio es más grande y tiene una capacidad utilizable de 19,4 kilovoltios, lo que permite una autonomía de conducción eléctrica de hasta 101 kilómetros en el 530e y de 90 kilómetros en el 550e.